En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! Como fui a enamorarme de mi Y te dan mis brazos tan vacíos Como el cáncer es la mía que pasó Que mata, que se da la esperanza Que párate, que muerdes en el fondo de mi alma Que grita y encuentra solo vacío mi dolor ¡Viva! Como fui a enamorarme de mi Si bien sabría que no era bueno Como fui a caer en este amor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Joel Solís, guitarista de Los Bukis Los invito a que se suscriban a mi canal ¡Ahí los espero!